Niña Mágica Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Tanta tristeza que en mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí eres tú Niña Mágica Tan romántica, sí Niña Mágica Eres algo especial Niña Mágica Ángel del amor Niña Mágica La ilusión de mi vida eres tú Niña Mágica Eres tan linda, niña Mágica, sí Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Eres especial, tan romántica, sí Tanta tristeza que en mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí eres tú Niña Mágica La ilusión de mi vida eres tú Niña Mágica Niña Mágica Tan romántica, sí Niña Mágica Eres algo especial Niña Mágica Niña Mágica Ángel del amor Niña Mágica La ilusión de mi vida eres tú Blanca Rosa Blanca Rosa Blanca Rosa La ilusión de mi vida eres tú No te conocí Niña Mágica No te conocí No te conocí En ti